¡Hola! Y bienvenidos sorprendentemente otra vez al Live 2, banda de ladrones. Cooper 2, ladrones 2 Cooper. La venganza de las botellas. Porque vamos a continuar. El último día hicimos básicamente casi todo el mundo anterior. El Live Stein Day puede que sea corto, tenemos que rescatar a Puños, como se llame, y conseguimos las botellas que faltaban. Tengo algo para vender. Creo que cogí los botines. Vale, esto también lo hice fuera de cámara. Los dos botines que había por ahí, la pecera, no sé si la pecera la cogí dentro de cámara o no. Pero vamos, cogí por fin la pecera, si no lo cogí en el live stream anterior. Cogí la pecera de Enigma, se llamaba Enigma o Misterio. El malo de Spiderman y la podemos vender. Dicen que no sé si es la esfera dorada o el farol. ¿Sabes qué? ¿Qué más da? Y el otro termómetro que había por algún lado o lo que fuera. Así que puedo vender cosas de vender. Y puedo hasta comprar a lo mejor movidas. ¿Sabes qué? Podemos recibir con los brazos abiertos a la Enigma. Vale, voy a hacer esta primera. ¡Botín! Ok. Ya digo, los cogí fuera de cámara igual que las tres botellas o algo así ridículo que faltó en el último live stream. Pero digo, el live stream de hoy a lo mejor es corto, porque vamos a llegar hasta el siguiente mundo. Y estoy 100% seguro que en el siguiente mundo nadie le va a dar un ataque al corazón ni nada. Bueno, si le da un ataque al corazón a alguien, en realidad me da igual. Lo importante es que no le dé a Sly. Porque a lo mejor llegamos a llegamos al siguiente mundo y a Sly a lo mejor al cerrar la puerta de la furgoneta se golpea al pie y dice, ¡ah! ¡Me duele el pie! ¡No puedo coger botellas! Y digo, me cago en todo y habrá que coger las botellas. Habrá que esperar hasta que Sly se recupere. Le quitemos la venda y todo esto, pues se habrá hecho una fractura y eso tarda como cinco semanas en curarse. Habrá que esperar hasta entonces para sí que poder coger las botellas con Sly. O a lo mejor le da un tirón. O a lo mejor, yo qué sé. Pero el caso es que en el siguiente mundo, si Sly está disponible, espero, podré coger las botellas fuera de cámara. Todas ellas, no solamente tres. Así que para para que sea más, es que es un coñazo las botellas. Vamos a recibir con los brazos abiertos a puños, como te llamaras. Sí, quién le importa, honestamente. Con un poder nuevo. Y despertador, esto es útil realmente. Esperar. Confunda a tus enemigos con este despertador. Duerme a los enemigos en la zona. Murray, ¿a quién le importa? Es puños, que es a lo que se dedica. No necesita un nombre. Que si les pones nombre, les coges cariño. Y todos sabemos que al final acabará muriendo de alguna muerte súper trágica. Probablemente al intentar escapar de la cárcel ahora, le cogerán entre tres, le llevarán a las duchas y dirán, ups, se me ha caído el jabón. Y a partir de entonces no será la misma persona. Seguirá vivo, pero por dentro estará un poco más muerto que antes. Y creo que voy a comprar, ¿sabes qué? Voy a comprar la bomba dormilona, porque a lo mejor puede ser útil. Y seguro que ya digo, a Sly le da un tirón en la pierna. No puede participar en la siguiente misión y tendremos que utilizar a la tortuga. De hecho, tenemos que empezar la misión de rescate con la tortuga. Ah, espera. Ah, no sabía que apareció un icono de la caja fuerte una vez que la habías descubierto. El caso es que, bueno, también vi dónde estaba la caja fuerte por asegurarme. Y no me acuerdo de los controles. ¡Oh, ya está! Ya no me hace falta saber más. Sé patinar. ¡Wiii! Con eso vale. Y voy para allá. Y había alguna forma de correr. Estoy bastante seguro. Ah, joder. L... R1, no R2, que le estaba dando todo el rato. ¡Maravilloso! Todo va bien. Y probablemente luego también muera, de alguna forma, Murray, en la cárcel. Así que, sea mejor no cogerles cariño. Porque algo acabará ocurriendo. Probablemente no tenga nada que ver con reconstruir a... al papagayo ese diabólico, mecánico, como se llame. Que en realidad es un búho, pero vamos, es un papagayo. ¡Tuso! ¡Vais! ¡Perro! ¡Joder! ¿Por qué he alertado a todos los guardias? Y, ¿sabes qué? Mirad, paso de vuestro culo. Que os den. Y ya está. Así que digo, no, mejor no cogerles cariño. Que además, si tienen que depender de nosotros y nuestros planes y nuestra infiltración ahí... ...súper buena, sea mejor no cogerles cariño. Y ahora... 1, 2 y 3. Se necesita un coeficiente intelectual de al menos 140 para averiguar esto. Esa condesa es más lista de lo que creía. Creo que el código es... 2, 4, 8. 2, 4, 8. Fantástico. Ha utilizado... ¿Hace falta realmente un coeficiente intelectual para ver que son potencias de 2? Y hemos conseguido... ...un lanzamiento lejano. No es Matrix. Es el movimiento de lanzamiento lejano. Gracias por no explicarme lo que es Barney. Ya lo miro yo. La gente lista de verdad por 1, 2, 3. Es como... No te lo puedes creer. La gente pone 1, 2, 3 y dices... Coño, no me lo puedo creer que de verdad hayan puesto esa contraseña. Es tan obvia que no me lo esperaba. Y no era aquí como se miraban los... Select. Ahora sí. ¿Lanzamiento lejano? ¿Dónde está el icono? Me han tolao. El icono no es ninguno de estos. ¿Y por qué no puedo acceder a mi despertador? ¿Qué me han dado? ¿Por qué no puedo verlo? ¿Asalto definitivo no es? ¿Bomba de humo no es? ¿Es una pasiva? ¿Y por qué no puedo verlas? Que lanzas cosas más lejos. No es matriz. Vaya chumilla. ¿Por qué no puedo acceder a mi despertador? Es lo curioso porque lo he comprado. Lo he comprado, ¿verdad? Lo hemos pedido de alquiler. Se me ha gastado ya el tiempo. Hace falta coger algunos... ¿Hace falta coger algún objeto? ¿Es como darle al círculo con Murray? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos cogido? Ah... Siento que las dos habilidades que he comprado han sido totalmente inútiles. Siento... Que me han... Que me han tangao. Vamos. Yo voy a tener que ir a hablar... Con... Uh... No recordaba que los tanques estaban todavía operativos. Voy a tener que ir a hablar... Con el responsable, porque esto no puede ser. Oye, creo que he descubierto... Oh, mierda. Esto me gasta magia. Pero creo que he descubierto una forma de moverme ligeramente más rápido. ¡Wiii! Fantástico. Ya está. Ojalá tuviera más magia para poderlo espamear. Podría haberme dado más magia, ¿no? Tirar más lejos. ¿Qué quiero? Tirar más lejos. De hecho, ¿qué tiro? ¿Tiro cosas? Oye, ¿tú tiro cosas? Dios, me acordaré cómo se hace el ataque sigiloso. Apuesto a que no. Pero primero robar. Eso sí. Y será definitivamente la combinación para tirar más lejos. O sea, tirar más lejos para matar de una. Pues se ha acertado. No lo puedo creer. Pero ya no puedo surfear. ¡Huir! ¡Huida! Pero claro que tengo que volver a por... Murray, Barney, Barney. ¿Por qué ahora me he acordado el nombre de Murray? ¡Barney! Que sigue llamándose Benley. Pero es Barney. Vamos a rescatar a Puño, ya. Copón. Que le echo de menos. Era gracioso de acariciar. Le hacía cosquillas. Si le acariciabas en la barriga. Y era gracioso. Está bien, Sly. Voy a por el tanque. Son habilidades que algunos objetos se tiran. Tengo objetos... No recuerdo... ¿A qué estamos jugando otra vez? No lo sé. Sin tener que coleccionar botellas no entiendo de qué va el juego este ahora. Y sabe Dios cómo te manejarás. Pero puedo hacer una cosa. ¡Wiii! Corre con las patejas. Corre con las patejas. Oye, espérate. Patejas. Ponte la habilidad. Tienes... Un momento. Lanzar más lejos es para ti. Lanzar más lejos es para... Me has robado la habilidad, estúpido Barney. De verdad. Por un capítulo que empiezas tú. Qué afán de protagonismo. Subidón de adrenalina. ¿Qué hace? Ya lo hicimos alguna vez. Tengo muchas cosas que no sé qué son. Bomba dormilona. Esto es lo nuevo. Y esto puede que sea hasta útil. Y creo que lo voy a cambiar por... Lo de hacer pequeñines a la gente es útil. No te voy a mentir. Pero sí. Un momento. Puedo tener hasta tres habilidades, ¿verdad? Porque solo tengo equipadas dos. ¿Qué hago con mi vida? Duerme a la gente. Ah, no es de tirar. Yo no he ido. Corre. Un momento. ¿Pero tirar más lejos es una pasiva o no es pasiva? No es pasiva. Sí es pasiva. Es pasiva. Es definitivamente pasiva. Fantástico. Ahora puedo lanzar hasta lejos. Lo utilizaré no lanzando cosas. ¿Esto es más lejos? ¿Esto es más lejos? ¿Cuánto más lejos? ¿Dos centímetros más lejos? No hemos leído la letra pequeña. Esto no es mucho más lejos. No lo tiraba lejos. Pero esto es... Medio, medio. O sea, de todas formas tienes que entrenar más el brazo de lanzar. Así no ganaremos la competición de béisbol nunca jamás. Porque... Lo que es de lanzador, me parece que lo llevas crudo. Se ha puesto esteroides en el brazo. O sea, esteroides. Entonces, mirar la distancia es un poco... Es más lejos. Es definitivamente más lejos. Pero en Sly 2 los escenarios como son más abiertos y más grandes... Esto es un poco ridículo. No, solo me lo parece a mí. Si no tiras tan alto y utilizabas un ángulo de 45 grados como la gente normal, pues a lo mejor te irá más lejos sin necesidad de tener que ponerte a hacer pesas nada más que con la mano derecha. Que vas a acabar con la mano derecha infla. Y la mano izquierda raquítica. ¿A dónde estamos yendo? Hablando de todo un poco. Ah, efectivamente, para allá. Estaba probando el nuevo poder y ya no sé ni qué hacía. Vamos, para Texas. Corre. Hay mucho delay en el chat. Pues se supone que... Se supone que en Twitch te activo una cosa para que haya menos. Pero a lo mejor se ha desactivado sola, como la última vez que se me desactivó sola, porque sí. ¡Hola, perros! A lo mejor no tenía que haber hecho esto, pero... ¿Dónde tengo que ir? Tengo todas las botellas, ya no me importa nada. Voy... Como loco por la vida, ¿no? En serio, ¿dónde...? Ah, tenía que ir ahí todo este tiempo. Me están disparando. La última vez que me iré, no sé esquivar balas. Dejar pasar. A... Tú, pequeñín. Y no, estabilidad no quería. Muchos botones. A dormir. Eso es. Mira qué mono está cuando duerme. Venir. Eso es. Fantástico. Ha quedado un tonto, pero vamos. Que lo mato sin problemas, definitivamente. ¡Perro, coge! ¡Coge! Buen trabajo, chico. ¿A dónde teníamos que ir? Ah, hemos dejado aquí el tanque y no lo he ido. Listo. También estaban guardando los dos perros. O sea que nuestro plan está condenado al fracaso desde el principio. Saben que... Saben que vamos... Saben que tenemos un tanque. Estoy dentro del tanque. De hecho me está viendo el foco. Aumentando altura del chasis. Así deberías de tener bastante espacio. Ah, para entrar por debajo. Ah, sí, es verdad. No me acordaba cuál era el plan exactamente. Pero suponía que habría alguna bola de discoteca que bombardear o algo así. Me sorprende que no. Me gusta que estés cambiando... Por fin. No te veo desde aquí. Tus cosas. No vayas... Así que sujetate bien y procura que no te veas. Casi la cagas, cabrón. Que no me había posicionado todavía. Espérate a que te confirme o algo. No tenemos intercomunicadores. Falta de comunicación en este equipo. Así los planes salen como salen. Tu, 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 tun. Y no te puedes haber atado boca abajo al techo. Sly. Que no tendrías que estar aquí. Que te estás poniendo... Nos acercamos a la puerta de la prisión. Que te estás poniendo... Veamos si se lo tragan. El traje hecho unos zorros. Que esto no puede ser, de verdad. Borregos. Solo hemos accedido al sitio en que hemos accedido 20 millones de veces. Aquí, mira, ahí es donde cogí lo de Enigma. El casco de Enigma. ¿Te lo puedes creer? Me lo puse. Nada más que para hacer la gracia. La pecera. Porque supones que es una cosa que va a pasar. Un ladrón de verdad a lo mejor podría abrir la cerradura. Pero nada. Ok, buen trabajo. Patillas. Patejas. Vamos a rescatar. Hombre, si hemos exportado una puerta. La puerta no era especialmente entretenida para nadie. Me cago en las arañas. No lo he visto venir. ¿Y esta puerta no la bombardeamos? Creo que le he dado el botón con el culo. Anda, ¿le han puesto un guardia para el solo? Vale, Benchley. ¿Ahora qué? Que atención al detalle. Bueno, ese debe de ser el centro de control de guardias. Pero, siendo sincero, no estoy seguro de cómo vas a subir hasta ahí. Es verdad, explotamos un puente. Tranquilo. Pensar con rapidez es una de mis especialidades. Lo que me sorprende es que no estuviera pasando ninguna... Ninguna cabalgata. La seguridad se desconectó al cortar el suministro en el puente. Pero algunas luces parecen tener otro generador. Ten cuidado. ¿Hay generadores para luces nada más? Me extraña que no pasara ninguna cabalgata. Hubiera alguna fiesta montada en el puente mientras la derribáramos. Derribar el puente, pues es una jodienda. Pero no es especialmente... Tan por culero como nos tiene acostumbrado Barney. Prefiere ir más... Ah, es la policía de la diversión. No le gusta que la gente se lo pase bien. Eh, ahí es donde hicimos combate mortal. Súper guay. Y qué suerte que en la cárcel de máxima seguridad haya... Ganchos. Aposta pa' mí. A cascoporro. Como pa' que me escape. Han encerrado a este transformado en una estatua. Maravilloso. Oye, me ha sorprendido. Ha funcionado. Pero de verdad. Las condiciones de trabajo están regular. En el sitio este también, te voy a decir. Eh, suponemos que les ha lavado la mente, ¿no? No se enteran de la película. Eh, tú eres un criminal. Eres un guardia de seguridad. ¿Podemos aliarnos? O algo así. Ah, estabas transformado en piedra tú también. Buen trabajo, chicos. Eh, pues ahí te quedas. Míralos. ¿Por qué? O sea, no les vale, no les vale tenerlos encerrados. Au, qué dolor. Míralo. Se va a su casa a llorar. No, no, no me extraña. No les basta con encerrarlos en la celda. Los tienen que congelar en carbonita también. En plan la guerra de las galaxias. Por favor, ¿y por qué a nosotros no? Si somos los... Somos los... Supuestamente los peores criminales que hay aquí encerrados. Nos podía haber encerrado en carbonita también. Me siento marginado. Y mira, este de aquí ni siquiera tiene pasillo para poder llegar. Tiene que jugarse la vida cada vez que quiere llegar. Seguro que hay pinchos abajo. No. Un pequeño fallo. Tenía que haber puesto pinchos abajo. Son los pequeños detalles los que se agradecen cuando estás encerrado en la cárcel. Que es que te pongan un puente completamente inestable. Y debajo unos cuantos pinchos para motivar. Para permanecerte alerta constantemente cuando estás en la cárcel. Y así tienes más motivación. Cada vez que tienes que ir a mear o lo que sea. Bueno, porque tienen battle en la celda. Pero cada vez que tienen que ir a que les sirva en el rancho o algo. Se tienen que jugar la vida. Esas son las cárceles guays. Pero ya digo. Faltan los pinchos. Hay pinchos en todos lados menos ahí abajo. Ya digo. Muy poca atención al detalle. Yo, si me encerraran aquí, no me sentiría bienvenido. Y eso no se puede aceptar. Eso, ¿por qué he venido aquí exactamente? Aparte, para cargarmelo todo. Queda cuartos. Que también, no vigilan mucho el contrabando de la gente. Tienen escondido dinero en todas partes. ¿Sabes? Los pinchos. ¿Ves? Este sí que tiene pinchos. ¿Por qué no puede tener pinchos el otro? Me sentiría mal. Me sentiría mal. Imaginado. Trasado para caerse. Y cae al puente de la muerte. Que luego abajo tiene que haber unos pinchos. Si es que faltan los pinchos. De verdad. Así no se puede. Así no se puede. De verdad. Empezamos a escatimar unas cosas que no es normal. Esa verja parece grande. Parece gruesa y que no se pueda pasar ahí. Pero aún así me pregunto si no podría pasar. Estoy durmiendo definitivamente, guardia. ¿Me puede ver aquí? ¿Tal vez? Ya digo. Puede que estés en la cárcel porque hayas cometido delitos múltiples o lo que sea. Pero hay que tratar a los internos por lo menos con humanidad. Esto no puede ser. Esto es peor que Guantánamo. Luego suelo que le sacan fotos desnudos en el patio. Así puestos unos encima de otros con la cabeza tapada. Porque de verdad. No puede ser la condesa. Muy mal me parece. Esto es un agujero infernal. Esa puerta es dorada. ¿Por qué es dorada? Porque hay una puerta. Es que hay pinchos. ¿Puedo pasar? No es por aquí. Un momento. ¿Para qué? Ah, un momento. Quiero romper las luces, creo. He subido así a tontas y a locas. Un poco. ¿Las quiero romper o solamente quiero llegar hasta aquí? Puede que solo quiera llegar hasta aquí. Ouch. Aún encima que ni siquiera tiene unos cuantos pinchos para poder entretenerse y mantenerse motivados. En su día a día los internos. ¿Les vamos a joder las luces? Pues tampoco. Sabemos que eventualmente acabaremos en Chidonaos. De hecho ya hemos estado en este capítulo. Y hemos sufrido en nuestras propias carnes no tener unos cuantos pinchos en nuestra celda. Ni siquiera nos han encerrado en Carbonita. Ni siquiera nos han congelado. Es que, de verdad. Así que hemos creado un vínculo fuerte con el resto de presidiarios. Y entonces hemos decidido que no vamos a joder las luces, maldita sea. Si fuera Barney a lo mejor sí. Pero Slay no. Y me he deslizado aquí para volver para atrás. Esto no es técnicamente atrás. Pero esto es una luz. La luz es mala. Un momento. Sí que puedo romper las puertas esas. Espero que no hubiera ningún secreto en esos sitios. Pero vamos, ya tengo las botellas. ¿Qué más secretos van a meter? No sé para qué he venido aquí. Si os soy tremendamente sincero. Cuando tenía que haber hecho esto. De hecho no sé para qué está eso ahí. Hola guardia. Aquí no hay nadie. Nadie en absoluto. Eh. Nadie. Ups. Perdón. Mierda. La he cagado. Uy. Lo stuneo. Le he dado... Cuando le he dado el triángulo quería robarle primero. Y no lo he robado. Entonces ya me... Me ha entrado el pánico. No sabía qué hacer. Digo no. Aún puedo a lo mejor robarle cuando está en medio del vuelo. ¿Cómo funciona esto? Somos un ladrón en plan clásico. Esto de las nuevas tecnologías pues no. Así que como nos asusta. Todo lo que sea nuevo. Pues romperlo. Uy. Esposas. Eh. ¿Un, dos, tres, cuatro? Estoy utilizando tu decodificador de algoritmos. ¿Ves que ocurre algo ahí abajo? ¡Bravo! Tenemos acceso a la celda de aislamiento. Genial. Ahora mismo bajo. Maravilloso. A tomar... Ah no. No puedo romper esta. Es especial el teclado ese. De los buenos. No es baratucho. De estos de plástico que empiezan a quedarse cada vez más amarillentos. Eh. Pero entonces esto no era la celda. ¿Dónde han encerrado a Barney? ¿Murray? Puños. Y es verdad. Este tío tiene nada más que un foco enfocándole nada más que para él. Para... A lo mejor en la sala de interrogatorios. Porque no hay gente... No hay nadie metido dentro. A lo mejor es cuando aquí le hacen lo de enfocarle a la cara con el foco. No. No. Lo confesaré todo. Yo robé pan para dárselo a mi familia que está hambrienta. A la cárcel congelado en carbonita para toda tu vida. ¿Cómo se salía de aquí? Porque entrar a la cárcel es fácil pero salir a lo mejor es un poco más difícil. Ya sé. ¡Wiii! Infiltración. Tun tun. Au. Au. Me han matado dos veces. Ey. ¿Y por qué puedo venir para acá?